también los diferentes al equipo de comunicaciones del despacho del señor alcance mi invitación, señor mi equipo, mi todo este equipo integral de hombres y mujeres que están llevando a minuto a minuto lo que sucede aquí, la tarifa principal tengo por acá belleza integral la premia y salón asesores de imagen la banda y corona la entrega Estefanía Ferreira actual Trans Arauca también quien quede de mis belleza integral recibe 500 mil pesos en arreglos en asesores de imagen ahí está, más premios entonces gracias a supermercado a la familia Briseño gracias también por ese aporte para con la cultura gracias a CiberTron y al gobierno departamental Construyendo Futuro llamamos a Estefanía Ferreira por favor para entregar el premio de belleza integral que está concedido a H&M H&M felicitaciones fuerte aplauso belleza integral un aplauso para Ana Valentina Rodón Blanco mis belleza integral felicitaciones hace la entrega de la banda en esta oportunidad también de su corona llamamos a los asesores de Andrés Ramos peluquería maquilladores profesionales para entregar la banda las flores el bono Arely ¿Puedo saludar a Katy? un saludo muy especial para Katy una gran estilista a Araucar Katy saluditos para ti ya lo saludé un poquito más adelante me dicen los reporteros gráficos ahí 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 está bien y que premien allá no se vayan para allá sino premiamos acá para que les quede mucho más fácil a ellos hacer su reportería vamos entonces a entregar la mejor figura llamamos al staff de Frecuencia Fit un año me dice por acá que es que estarán entregando un año yo creo que desde enero puedo ir desde enero me espera por allá Manuel ellos ya hicieron ninguna prueba ya se subieron en Frecuencia Fit y decidieron que la ganadora es la mejor figura señorita Exerfa Exerfa continúa empieza la voluntaria llamamos al grupo que quiere buscarse en el grupo de Instagram figura que está en Frecuencia Fit 2022 un año plan de conspiración plan de conspiración para la señorita Exerfa ahí está vamos a premiar a la señorita Amistad para eso voy a llamar a los concejales José y Freddy Jara y Freddy Martínez vamos a premiar vamos a premiar estén pendientes por favor los patrocinadores Amistad Amistad la reina más amistosa todas todas son amistosas todas se ayudan se quieren entre las mismas compañeras los concejales Freddy Martínez y José Jifre ARA entregan el premio a la señorita Amistad que es Amar Amistad Amistad Amar ahí está y entiendan el concejal que es lo único que ha tirado el lazo es el ganado ahí está los domingos concejales felicitaciones muchas gracias concejales muchas gracias poquito vamos a Andrés Ramos de Luquería que va a premiar el mejor rostro Andrés Ramos Peluquería la experiencia la sapiencia de uno de los estilistas de Ana por acá llegan mis más grandes aliados Andrés Ramos y Edson Arcaona de la familia de Andrés Ramos Peluquería quien también hace mi estilismo mi make up favorito ahí eso y la otra persona ahí entrega flores flores dos bonos en alianza estratégica con Tusi Giney Orellano y Andrés Ramos Peluquería que van a embellecer mucho más a estas hermosísimas aspirantes a la corona la chauna de ustedes va a ser la reina la el mejor rostro que entrega Andrés Ramos Peluquería es para la señorita ese Jaime Alvarado el castigo Jaime Alvarado y castigo el mejor rostro hacia Andrea Andrés y compañía por ahí es la vuelta para allá eso quiero recordarles que la reina virreina y princesa recibirán premios del grupo Garcés en optometría y odontología estética que la reina se lleva tres millones de pesos en efectivo la virreina la banda y la corona la virreina se lleva dos millones de pesos en efectivo la banda y la tiara y la princesa se lleva un millón de pesos en efectivo banda ahí está entonces seguimos con los premios individuales y ya estaremos con la trilogía final princesa virreina y reina que sigue a continuación pues nada más y nada menos que la coronación santo dios vamos a medir la parra no lo he visto ya lo tengo en mi mano pero vamos a medir la parra no por última vez a ver ¿dónde están los seguidores de H&M? ¿dónde están los seguidores de Arauca Iluminada? ¿dónde están los seguidores de EMAG? ¡Ese es Jaime Alvarado y Casillas! ¡Los seguidores de EMAG! ¡Cerpa! y yo quiero que me regalen una burla pero fuerte a todo aquel que quiera muchísimo a su mamá ¡una burla, una burla! señoras y señores ya la gestora me dijo la princesa reinado municipal atención reinado municipal Santa Bárbara de Arauca tengo en mi mano el acta que dice que la primera princesa es Ana Valentina Rondón de H&M primera princesa Ana Valentina H&M hace entrega a la gestora social del municipio de su corona y su banda me le regalan un aplauso todo el público a H&M un trabajo extraordinario y espectacular soy la fan de Ana Valentina me encanta como se expresa como habla su picardía todo lo hermosa que es soy fan de su patrocinador soy fan de su patrocinador del señor Harold Ardila y Maya Arevalo empresarios que siguen vinculando y siguen aportando su granito de arena más premios para la primera princesa la virreina ¿quién será la virreina? ¿quién será la reina? la virreina es Valentina Isabela Mantilla Valentina recibe corona dos millones de pesos y el grupo Garcés también le entrega un premio muy importante a nuestra virreina premios del grupo Garcés optometría y odontología estética más premios bueno ¿quién será la nueva reina? ¿será la hoja iluminada? ¿será Emar? ¿será Emar? ¿será la S. Garbarado y Castilla ya vamos a pedir al público la pretendiente ¿cuál será la reina? esa es esa es señoras y señores el reinado municipal de Santa Bárbara de Arauca tiene nombre Jillian Starles señorita Arauca Ademus 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 los señores integrantes del cuidado calificador Ivama Nostalva Lola Lleves Jessica Ruiz y Luis Carvajal señores de Arauca aquí está su reina Arauca iluminada señorita Arauca serás la responsable de representarnos en ese reinado internacional de el próximo siglo quiero decirle a todas las candidatas que nos sentimos orgullosísimos de ustedes mujeres hermosas victoria hay en sus corazones y en sus sueños ustedes son las mejores felicitaciones está dicho Arauca se ha pronunciado la tierra del Coroco y que se agarren las demás candidatas que vienen de cuatro a ocho ya le vamos a dar permiso a la prensa vamos a señorita Arauca grupo Garcés le entrega le felicita y le entrega ese ese un saludo